Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Garibay, les envío un saludo desde la Ciudad de México. Antes que nada, quiero agradecer a Yediki y a todo el equipo de Graphic Stories por este esfuerzo. Considero de gran valor el que abran las puertas a todos los creativos y diseñadores del mundo a sumarse a reflexionar sobre la importancia de los temas sociales. Entonces, hablando un poco sobre mi cartel, me interesó hacer una analogía entre un grupo humano, una sociedad, y un grupo de letras que tienen que estar juntas para formar una palabra. En el cartel, las letras todas son diferentes y se expresan de forma diferente. Algunas gritan, otras callan, otras observan, otras juzgan, pero juntas piden tolerancia. Tolerancia para construir un mundo libre de desigualdad y de racismo. Espero que todos los carteles que participaron puedan verse lo más posible, puedan ser exhibidos y verse lo más posible por gente de todo el mundo. Y que cada año se suben más personas a este esfuerzo para que siga rompiendo récords de participación como lo hicieron este año. Felicidades a todos y que disfruten el evento. Bye.